todos sabemos que la reserva federal no puede mantener la creación de un billón de dólares en un ordenador para seguir comprando sus propios activos dicen desde morgan stanley esto parece una gran estafa que sin duda acabará de mala manera aunque la fed logue organizar un aterrizaje suave para su programa de compra de activos